Y eso es tremendo porque mucha gente tiene que entender que no todos los procesos son de Dios. Hay procesos que vienen a nuestra vida por nuestras malas decisiones y ahí Dios no tiene ninguna responsabilidad. ¿Qué tal? Muchas bendiciones. Te saluda el profeta José Amado y la profeta Kindrick Morroteo. Mi cielo, qué bendición estar en otro episodio más de nuestro podcast Hablemos de Todo. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que hemos titulado Cruzando en el desierto. ¿Qué Dios espera que usted haga en un desierto? ¿Para qué son los desiertos? ¿Cómo tenemos que movernos en un desierto? ¿Y cuál es el propósito de un desierto? Así que si usted está pasando por un desierto, este es el momento que usted ponga mucha atención. Y quiero saludar a todos los que se están conectando por primera vez con nosotros. Bienvenido a nuestro podcast. Si es primera vez, sería espectacular que active nuestras notificaciones para que puedas recibir cada semana los podcasts que el Espíritu Santo nos está dando. Mi cielo. Sí, bueno, para mí una bendición poder saludarlos otra vez en otra edición, en otro episodio de nuestro programa. Y sé que el Espíritu Santo va a administrar tu vida hoy de una manera especial. Y es nuestra oración que usted sea ministrado a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Y que esta palabra, este mensaje pueda edificar tu vida. Así que, bueno, estamos listos. Bueno, estamos listos para arrancar con este podcast. Y una de las cosas, amor, que hemos hablado en estos días es sobre el tema que estamos a punto de comenzar, que hemos titulado Cruzando el Desierto. ¿Cuántas personas no están cruzando desiertos en su vida? Sí. Desiertos familiares, desiertos de enfermedad, desiertos financieros, desiertos quizás en el propósito, desiertos de salud, desiertos con los hijos, desiertos en el llamado que Dios te ha dado. Y este podcast, amor, queremos enfocarnos en que los desiertos son necesarios en nuestra vida. Porque es la forma como nosotros podemos conocer a Dios en diferentes áreas de nuestra vida. Es la forma como nosotros podemos conocer a Dios. Porque cómo puedo decirte que Dios sana si yo nunca he estado enfermo. ¿Cómo puedo decirte que Dios liberta si nunca he estado atado? ¿Cómo puedo decirte que Dios provee si nunca he estado en una temporada de escasez? Entonces, los desiertos es Dios mostrándonos parte de su carácter y revelando su gloria a través de su nombre. Sí, y hay algo muy tremendo porque también cuando tú te pones a ver en lo natural cómo es un desierto o lo que representa un desierto en lo natural. Cuando tú ves un desierto de noche, es muy caliente, de día, perdón, es muy caliente, o sea, puede haber calor. De pronto hay un viento que levanta la tierra, si hay tierra en ese desierto, que levanta esa tierra y de pronto te quiere entrar a los ojos, nublar tu visión. Es difícil ver, o sea, siempre cuando hasta ves en una película, el desierto se ve de esa manera de día. Pero cuando llega la noche, es muy oscuro, muy frío, muy solitario, o sea, el desierto. Y muy peligroso. Y peligroso. Entonces, el desierto en lo natural, cuando tú lo miras, tú dices, wow, nadie quiere cruzar un desierto. O sea, cuando tú le dices a la gente, mira, el desierto, wow, tengo que cruzar un desierto, voy a cruzar el desierto. O sea, es algo que no es que tú disfrutas hacerlo. Entonces, cuando lo llevamos a nuestra vida, a nuestra propia vida, es en el desierto donde aprendemos a ver a Dios. ¿Y por qué digo aprender? Porque cuando uno atraviesa situaciones difíciles, momentos adversos donde tú estás literalmente en un desierto, no ves ninguna rama, no ves fruto por ningún lado, no ves absolutamente nada y dices, Dios no está haciendo nada. Es en ese momento donde tú dices, ya va, yo tengo que aprender a mirar a Dios aquí en este lugar donde yo estoy ahora. Y si uno no se propone aprender y llevar sus ojos a Cristo, pues en el desierto puedes morirte si quieres morirte, pero el desierto no es el lugar para morir. El desierto fue diseñado para que lo crucemos. Y podemos irnos a el desierto que le tocó al pueblo de Israel cruzar. O sea, el desierto que le tocó todas las cosas que aprendió el pueblo a ver y que muchas lecciones no las aprendió porque, evidentemente, si usted sabe la historia, ha leído la Biblia, sabe que el pueblo vivió muchas cosas. Pero tú, tú puedes ver allí en el desierto todo lo que el Señor lidió con el corazón del pueblo, pero además entender que el objetivo de Dios de llevarlos al desierto no era para que permanecieran allí, sino para que allí hicieran fiesta, celebraran que habían salido del pueblo de Egipto y entraran a la tierra prometida, pero por la condición del corazón permanecieron aún más en el desierto. Ahora, la pregunta sería, ¿todos los desiertos son producidos por Dios o muchas veces los desiertos los provocamos y aún los promovemos nosotros mismos? Porque hay dos formas de usted ir a un desierto. Número uno, cuando eres llevado por el Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando Jesús entró en el desierto 40 días y 40 noches en un ayuno total, dice que fue llevado por el Espíritu. Y cuando en el desierto te lleva el Espíritu, el Espíritu ahí trató con Jesús. Y el desierto, en vez de destruirlo, el desierto lo que hizo es que lo empoderó. Dice la Biblia que cuando Jesús sale del desierto, descendió en el poder del Espíritu a Jerusalén. Entonces, hay momentos cuando es Dios quien te lleva al desierto, pero hay otro tipo de desiertos que los provocamos nosotros, mi vida, por medio de nuestra carnalidad, por medio de nuestra inmadurez, por medio de la desobediencia, de la falta de consejo, por la falta de sabiduría. Y en esos desiertos, Dios en su misericordia nos cuida y nos protege, pero no es que fue Dios quien nos metió para procesarnos. Cuando la gente dice, estoy aquí en un desierto, bueno, se supone que si estás en un desierto, cuando termines ese desierto, vas a salir revestido del Espíritu Santo. Y eso es tremendo porque mucha gente tiene que entender que no todos los procesos son de Dios. Hay procesos que vienen a nuestra vida por nuestras malas decisiones y ahí Dios no tiene ninguna responsabilidad. Hay gente que se la pasa esperando el cumplimiento de la palabra profética, se la pasa declarando todas las promesas de la Biblia y está bien que usted declare todas las promesas de la Biblia. El problema es que las promesas, las profecías nunca se cumplen en una persona que no camina en la integridad y en la honra a nuestro Dios y viviendo obviamente a través de los principios que establecen su palabra. Y es bien importante también para que aquellos que nos escuchan de pronto, es la primera vez que tú estás escuchando el podcast, estás escuchando la palabra, estás atravesando circunstancias difíciles, también es muy importante entender que cuando tú conoces a un Dios soberano y todopoderoso que ama y que dice la palabra, que se demora, por así decirlo, en airarse, que aún en medio del desierto sea que el Espíritu te llevó o sea que tu desobediencia, tus malas decisiones te hayan metido en el desierto, en ambas circunstancias Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios en tu vida y Él sigue obrando en nosotros y en la tierra, sencillamente porque Él es Dios y porque Él es soberano. Entonces es bien importante que usted entienda esto y que también nosotros aprendamos a cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos el desierto, porque muchas veces cuando tú estás en tu caminar con el Señor, no ves el desierto como un lugar malo. Lo ves como que yo no quiero ir ahí, yo no quiero entrar a una circunstancia difícil o le huyes o a veces cometes errores y por tus errores, nuestros errores humanos, caemos en situaciones y tú dices, ya va, yo no quiero caer en errores, pero somos humanos, pero tenemos que cambiar nuestra perspectiva de cómo miramos los desiertos, porque primero el desierto no es muerte, el desierto es una oportunidad, una oportunidad de que nosotros nos encontremos con el Señor, que lo conozcamos en otra área de nuestra vida, que si estás atravesando una situación puedas ver el poder de Dios en esa área y puedas experimentar a Dios de otra manera. Entonces entender eso nos va a llevar a cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos el desierto que estamos atravesando en el presente o que vamos a atravesar en algún momento dado de nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué más puedes decir tú acerca de cambiar nuestra perspectiva? Bueno, es que todo es cuestión de perspectiva, porque tú cuando una persona entra a un desierto y no conoce a Dios en esa área, muchas veces en vez de conectarte con Dios, conectarte con Dios, el desierto te puede alejar de Dios, porque todo es una cuestión de perspectiva, nadie, nadie acá, ni mi esposa, ni yo, ni usted que está conectado, escuchándonos o viéndonos, nos salvamos de la ley del proceso. Todo en esta vida necesita procesos para crecer, para madurar, para alcanzar a una riqueza, es un proceso que va madurando con el tiempo. Ahora, el desierto muchas veces lo vemos como una etapa de sufrimiento, lo vemos como una etapa de dolor, pero la realidad es que los sufrimientos son parte, el dolor es parte de la formación del carácter. No se puede formar carácter, no se puede formar el espíritu si no es por medio de sufrimiento. Es más, la misma Biblia nos enseña que tenemos que padecer los sufrimientos de Cristo. Cristo, nuestro Señor Jesús en la tierra, fue procesado en todo tipo de circunstancias, y el dolor es lo único que a nosotros nos transforma el carácter y nos transforma el corazón. Por eso es importante que entendamos esto, amor, que cualquiera de nosotros podemos pasar una temporada de desierto, pero los desiertos no son eternos. Los desiertos son temporales, no es un lugar de residencia, de destino, es un punto intermedio de preparación, no es tu punto de salida, pero tampoco es tu punto de llegada. Es ese término medio donde Dios trata con cosas dentro de nosotros, porque en el ámbito espiritual, en el ámbito de Dios, en el ámbito del espíritu, no hay forma de ser transformado si no es por medio del dolor. Eso es poderoso lo que estamos hablando. Sí, y que hay algo muy tremendo, y es que nosotros el sufrimiento, el desierto, el dolor, no lo vemos como en el momento, porque la palabra dice que en el momento no vemos ese padecimiento como algo en lo cual gloriarnos, pero verdaderamente hay algo que está pasando dentro de nosotros en el desierto, que si no estuviésemos atravesando el desierto, el Espíritu Santo no pudiera hacer esa obra que hacen nosotros. Porque en mi experiencia personal, en esos desiertos, he conocido el consuelo de Dios, he visto al Señor trabajar en mi carácter, he visto al Señor lidiar con áreas en la vida de uno que de pronto no son evidentes cuando no estás cruzando un desierto. Es en el desierto donde he aprendido a confiar y a depender más de Dios. Y valorar lo que tenemos. Valorar lo pequeño, lo cotidiano, valorar las cosas sencillas de la vida, de la vida con el Señor, de tu familia, o sea, aprender a valorar todas las cosas que tienes y a entender que en el desierto, en la madurez, a medida que vamos madurando, uno aprende a cruzar el desierto y decir, ¿sabes qué? Voy a cruzar el desierto, pero ya ahora te preparas cuando lo vas a cruzar. Ya no es lo mismo porque vas madurando y sabes que el desierto es parte de tu caminar con el Señor. El desierto es parte de la vida y que mientras estemos en este cuerpo mortal y mientras estemos en la tierra vamos a atravesar desiertos, vamos a atravesar circunstancias, ya sea porque el Señor mismo nos mete para que aprendamos, para que crezcamos, para procesar áreas de nuestra vida, para salir empoderados por medio del Espíritu Santo y también porque nosotros vamos a cometer errores, vamos a hacer cosas que le vamos a fallar a Dios y que en nuestra falla tenemos que aprender también a asumir las consecuencias de nuestras acciones y las consecuencias también del pecado y de la desobediencia y aprender que podemos atravesar el desierto, pero que no nos vamos a quedar allí. Nunca nos quedamos en el desierto. Y eso es tremendo lo que tú estás diciendo, amor, porque si hay una persona que atravesó un desierto terrible, aparte de nuestro Señor Jesús, fue Job. Y aunque a Job no lo tengo acá en mis notas, sentí algo muy fuerte en el espíritu porque Job cuando termina todo su proceso, hay dos cosas bien importantes en la vida de Job que Job nunca negó a Dios y nunca murmuró del proceso que estaba pasando, sino al contrario, él se mantuvo firme, eso sí, casi maldigo el día en que nació, pero nunca le echó a Dios la culpa de su proceso. Inclusive cuando su esposa vino y le dijo, oye, mira cómo te tiene aquí Dios, sirve a Dios y muérete. Ven, mira cómo Dios te tiene en este proceso. Y Job dijo, ¿acaso vamos solamente a recibir lo bueno de Dios y no vamos a recibir lo malo de Dios? Y es que Job sabía que él era un hombre íntegro. La Biblia dice que él ofrecía inclusive sacrificios por los pensamientos de sus hijos. O sea, era un hombre que constantemente se presentaba en el altar de Dios honrándolo a través de ofrendas. Y lo que yo aprendí de Job, mi cielo, es que cómo yo puedo decirte que Dios sana si nunca he estado enfermo. Cómo puedo decirte que Dios libera si nunca he estado atado. Cómo puedo decirte que Dios prospera si nunca he estado en una temporada de escasez. No de pobreza, de escasez. La pobreza es un demonio en la mente que se manifiesta en el bolsillo. La escasez es una temporada de limitación financiera o de los recursos básicos para usted vivir. Por eso es que cuando Job termina el proceso, Job había oído del Dios que sana, pero no había experimentado al Dios que sanaba. Job había escuchado del Dios que liberaba, pero no había experimentado al Dios libertador. Por eso es que todo lo que usted está pasando es para Dios revelar una área de su carácter que todavía usted no conoce. Y usted va a salir de este desierto como Job diciendo, En otras palabras, los desiertos, y ponga esto en su espíritu. Es más, voy a escribir en la tabla de tu espíritu, de tu corazón. Los desiertos son buenos cuando vienen de Dios. ¿Por qué? Porque te forman el carácter y Dios está detrás de nuestro carácter. Ahora, si usted se metió al desierto y no fue Dios quien te metió, fueron tus malas decisiones. En medio del desierto que estás atravesando, pídele a Dios misericordia. Y Dios es un Dios de misericordia. La Biblia dice que Él es lento para la ira y es grande en misericordia. Él es un Dios perdonador que no te va a dejar morir en medio de este desierto que estás atravesando. Y eso que tú estás mencionando es bien importante porque el pueblo de Israel, cuando cruzó el desierto, ellos pudieron, cuando uno lee la palabra, ves que el pueblo de Israel murmuró, se quejó, fueron malagradecidos, hablaron de su líder, o sea, pasaron cientos de cosas, comenzaron a buscar a quién adorar, todo eso. Y aún, aún y con toda esa condición que estaba siendo expuesta, el Señor nunca los dejó. Ellos pudieron ver al Señor acompañarlos de día y de noche y de proveerles cada día maná del cielo, la ropa crecía con ellos. O sea, vieron toda la provisión de Dios, su guianza, la fidelidad de Dios al cumplir cada cosa que hablaba por medio de Moisés. O sea, pudieron ver todo eso porque en el desierto el Señor nunca abandona, nunca abandona. A Jesús tampoco lo abandonó en medio del desierto. Y hay un elemento bien importante para los que nos están escuchando y es que en el desierto nuestra identidad es muchas veces probada. Porque en el desierto el enemigo, claro, estás en un momento de debilidad, de cosas difíciles que están pasando, donde te tienes que agarrar de Dios, pero el enemigo comienza a bombardear tu mente y es con esto. Pero tú no eres hijo de Dios, pero tú no eres el que le sirve a Dios allá, tú no eres la que está siempre en la iglesia. Y usa hasta personas que vienen. Es la familia despedazada. Exacto. Tú eres el que le sirve a Dios. Personas. Entonces, es bien importante entender, esto es bien importante porque lo vamos aprendiendo en nuestro caminar. Y es que nuestra identidad no deja de ser nuestra identidad por las cosas externas de afuera que vivimos o atravesamos. O sea, no dejamos de ser hijo de Dios, hija de Dios. No eres menos hija de Dios o menos hijo de Dios por el desierto que estás cruzando, sea cual sea el desierto. Amén. No eres menos hija de Dios por el pecado que cometiste ayer, del que te estás arrepintiendo hoy, para que el Padre te restaure, pero que al mismo tiempo tienes que atravesar el desierto, que es la consecuencia de lo que hiciste. No cambia nada nuestra identidad lo que vivimos afuera. Entonces, es bien importante que cuando cruzamos el desierto podamos pesar nuestro corazón y ver todavía estoy parado en mi identidad. Todavía puedo cruzar este desierto parado en saber que soy hijo de Dios, confiado en mi identidad, confiado en quien el Padre dice que yo soy. Yo soy hijo. Y por eso es bien importante que vemos ese ejemplo en Jesús. ¿Cómo respondió el desierto? Con su identidad. ¿Cómo atravesó ese desierto? Con la identidad. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a atravesarlos también? ¿Cómo vamos a pasar los momentos de nuestra vida parándonos firmes en nuestra identidad como hijos de Dios? Entonces, ¿qué puedes decir tú de, por ejemplo, qué hacer cuando estamos en un desierto? Bueno, lo primero que cuando estamos en un desierto tenemos que cerrar puertas. Si fue Dios quien nos llevó, el desierto no es un tiempo de tirarnos al sofá en una depresión. No es la temporada de soltar todo, de llorar. ¿Vas a llorar en un desierto? Sí vas a llorar en el desierto. Pero el desierto no es un tiempo para tú encuevarte. Porque el desierto es un territorio espiritual. Es un territorio a donde Satanás te va a bombardear con argumentos en la mente. Dios no te va a sacar de aquí. Le sirves a Dios y mira cómo te tiene. Sirves en la iglesia, pero tus hijos están descarriados. Sirves en la iglesia y tu esposo te está abandonando. Tus hijos están en droga. Tu diema y no tiene dinero para pagar la renta. Y es un bombardeo constante el desierto. Y es ahí a donde uno tiene que tomar su identidad en Cristo. Y en vez de encuevarte, comenzar a buscar a Dios como nunca antes, pero también hacerle guerra a la situación que estás esperando. Porque si tú estás pasando por un desierto de escasez, usted puede orar el año entero y Dios no te va a dar dinero. Tienes que salir a buscar orando, ayunando, profetizando, pero también poniéndole acciones a tu fe. Un apóstol que yo amo mucho decía que tenemos que ponerle patitas a la fe. Porque la fe tiene que avanzar, la fe tiene que creer. Ahora, el desierto es muy distinto a estar metido en una cueva. En el desierto vas a atravesar circunstancias, ese momento de soledad, de frialdad y todo, pero es un momento para estar en el espíritu erguido. Erguido es una posición de firmeza, de estar firme, de buscar esa claridad mental, de buscar estar ecuánime, de buscar estar despierto en el espíritu, de buscar refugiarte en el Señor, pero al mismo tiempo estar despierto para tomar las acciones correctas en medio, en medio del desierto. En el desierto, en el desierto tu visión muchas veces va a buscar cortarse para que no puedas ver que cerca de ti hay una fuente de agua. Y esta palabra de este podcast es bien importante porque cuando vamos a la palabra Génesis 21-12, usted lo puede leer después, la historia completa, pero es el caso de cuando Agar ya estaba en el desierto. Dice la palabra que al día siguiente, muy temprano, Abraham le dio agar, pan y cuero, todo eso, pasa eso, pero dice que en medio de eso, ella estuvo caminando por medio del desierto sin rumbo y se le terminó el agua. Y cuando se le acabó el agua, dejó al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse a cierta distancia de allí, pues no quería verlo morir. Cuando ella se sentó, el niño comenzó a llorar. Dios oyó que el muchacho lloraba y desde el cielo, el ángel de Dios llamó a Agar y le dijo, ¿Qué te pasa, Agar? No tengas miedo porque Dios ha oído el llanto del muchacho ahí donde está. Anda, dé a buscar al niño y no lo sueltes de la mano, pues yo haré que de él salga una gran nación. Entonces Dios hizo que Agar viera, escuche, Dios hizo que Agar viera en medio del desierto un pozo de agua. Ella fue y llenó de agua el cuero y dio de beber a Ismael. Dios ayudó al muchacho, el cual creció, vivió en el desierto de Parán, ta, 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 ta. Y llegó a ser un buen tirador de arco. Más tarde su madre lo casó con una mujer egipcia. ¿Qué es lo importante de esta historia? Porque en el desierto muchas veces creemos que nos quedamos sin agua y que no vamos a ver otra vez esa provisión de agua. Porque en el desierto tú atraviesas el túnel y no estás viendo la luz, pero la luz sí está allí. Y cuando el Señor ve un corazón quebrantado en medio del desierto, Él abre tus ojos para que veas la fuente de agua que está justo ahí a tu lado en medio del desierto. Qué tremendo, mi cielo. Amor, yo siento de parte del Señor hacer una corta oración por cada persona que nos está viendo a través de nuestro canal profético, a través de los diferentes medios de audio de nuestros podcasts como Apple Podcasts, como Spotify. Quiero hacer una oración para aquellas personas que están atravesando un desierto. Sea que es el Espíritu quien te llevó o fueron tus malas decisiones, Dios es un Dios de misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Padre, en el poder del acuerdo juntamente con mi esposa, por cada persona, cada familia que está atravesando un desierto en este momento. Te pedimos que así como Agar clamó en medio del desierto, Señor, le abras los ojos espirituales a cada persona que me escucha, para que puedan ver la fuente de agua, puedan ver la fuente de provisión, puedan ver la salida, puedan ver la restauración, la liberación, la sanidad. Padre, oramos en el nombre de Jesús y creemos por un tiempo de bendición sobre cada persona que nos está viendo a través de este podcast Hablemos de Todo. Así que bueno, esta palabra te invito a que este podcast, este episodio lo compartas y que si ha sido de edificación y bendición para tu vida, nos dejes tus comentarios acá y puedas compartirlo con alguien que necesite escuchar este episodio. Así que gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones. 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 Bendiciones.